Hola Cruces. Bueno, pues ya te has conectado. Perfecto, cada vez más profesionales. Sí, bueno, estaba esperando a ver si se unía más gente a nuestro audio, a nuestra charla. Y nada, bueno, estamos ya otra vez aquí en nuestra charla de la moda, una mirada diferente. Las dos juntitas otra vez. Yo, Cruces, de cruca.madrid, pero bueno, se llama Cruca. Yo soy Pilar, de Big Quality. Siempre feliz de estar aquí con Cruces y aprender cosas nuevas, ¿no? De verdad que es un intercambio muy interesante y que, bueno, también recordamos puntos que a veces se nos quedan por ahí en el pintero, ¿no? Y que se nos olvidan. Hay muchas cosas que se nos olvidan, pero hay que darles una vuelta. Y bueno, y seguir buscando y seguir aprendiendo. Exacto, que de eso se trata. Y compartirlo, ¿no? Compartirlo con... Claro. El que no comparte lo que sabe, pues me parece muy triste. Nadie te va a quitar la idea. No, pero bueno. Excelente. Bueno, ¿y hoy de qué vamos a hablar? Sí, entonces, bueno. Hoy vamos a hablar del impacto de la moda sobre el medio ambiente, lo cual creo que nos va a dar para más capítulos, porque hay muchísima información. Pero lo importante no es solamente tocar esos números de los que vamos a hablar, sino que entender qué hay detrás de esos números, ¿no? Por qué se llega a esto y qué soluciones podríamos darle en cada uno de nosotros, ¿no? Porque efectivamente hay cosas que no podemos cambiar, pero hay cosas que sí podemos cambiar. Entonces, aquí estamos, ¿no? Para juntos aprender cómo hacer el cambio que queremos ver. Eso es. Y hoy, entonces, nos enfocamos un poquito más en el medio ambiente. Entonces, vamos a decir algunos numeritos que, claro, pues hemos tenido que investigar y con números fiables, pues contarlo. Claro. Y, de hecho, cualquier pregunta que tengan, cualquier sugerencia, siempre bienvenido en los mensajes, que nos encanta recibirlos. Sí. Y, bueno, con gusto. Claro. Hoy vamos a responder algunas de las preguntas que nos han ido escribiendo y, bueno, pues la vamos a contar. ¿Qué te parece? Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar hablando un poco de, bueno, que la contaminación del agua, por lo que siempre estamos escuchando y leyendo, decían que entre un 17 y un 20% de la contaminación que hay en el agua es por culpa de la producción textil. Bueno, tú ahí has estado muy metida también. Sí, y en eso sí puedo decir que me sorprende porque me esperaba más, honestamente. Pero, claro, cuando tiñes o cuando limpias los tejidos, ¿no?, hay una cantidad de agua que se tiene en los ríos muchas veces sin depurar. Sí. A pesar que en Europa hay la exigencia de que el agua que sale de las fábricas esté depurada, o sea que eso es ley y si no te multan y hay controles muy rígidos en ese sentido, sé que en Europa no se tira agua contaminada a los ríos o al mar, pero en muchos países del mundo, especialmente donde la mano de obra es barata, no tienen ese tipo de controles o controlan a las empresas extranjeras que tienen la fábrica ahí, que es lo que me ha pasado con un proveedor que yo tenía en España, que abrieron su fábrica en China y todo el proyecto salió excelente, pero le dijeron que cuando ya lo tenían hecho, ¿no?, antes, les obligaron a poner un depurador de un millón de euros que desbalancea completamente el proyecto. Empree los números. Correcto. Claro. Pero después se dieron cuenta de que a los vecinos, a las centurierías vecinas o de competencias locales, no les pedían ni les controlaban nada. Entonces, es más, me decían, el depurador que me pedían ahí, me pedían, me invento, ¿ah?, 0.1, ¿ya?, y en Europa te permiten 1. O sea, eran mucho más exigentes con ellos que con lo que Europa es para todos, ¿no? Entonces, esos son puntos que hay que tomar en cuenta porque esa es otra de las razones por las cuales cuesta menos en otros países. Claro. ¿No? Claro. Porque no tienen tanta normativa, a lo mejor. No, o la cumplen solamente a las empresas extranjeras, la hacen cumplir, ¿no? Y a los locales, que es a los que les interesa promover o cubrir, o yo qué sé, no siempre les controlan. Entonces, ese es un punto que creo que debe ser considerado, ¿no?, porque el agua al final es de todos y, de hecho, aunque sea lejos, igual tarde o temprano nos va a llegar a nosotros esa contaminación. Sí, sí, porque movimientos, eso es. Exacto. Pero también quisiera decir, agregando lo que tú estás diciendo, que la producción textil es una parte. Sí. La producción de las fibras también es otra parte, que no es tan, no usa tanta agua. Pero lo más importante y donde sí tenemos un poder de acción es en nuestras lavadoras. Eso es. Porque hay estudios que demuestran que llegan a los mares, mira, entre 200.000 y 500.000 toneladas de microplásticos al mar cada año. Claro. Y eso nace de nuestras lavadoras. ¿Por qué? Porque cada que lavamos, en cada ciclo de lavado, las prendas rotan y se van rompiendo pequeñísimas partes que ningún filtro, ni de la lavadora, ni las depuradoras de la ciudad, pueden filtrar. Entonces, ellas terminan en el mar. Y ahí tenemos dos cosas importantes que quiero focalizar. Uno es que la diferencia entre las fibras naturales y las fibras sintéticas. Las fibras naturales se degradan en el tiempo. Claro. Y se convierten en comida para las bacterias, los pececitos, para otro tipo de seres vivos, ¿no? En cambio, los plásticos, que son poliéster, poliamida, acrílicos, todas esas microfibras, perdón, son microplásticos, no se degradan. Tardan muchísimo en el mar. Y hay ya estudios que demuestran que el mar Mediterráneo tiene en algunas zonas hasta 5 milímetros de una capa de microfibras, perdón, microplásticos, que cubren el fondo marino. Y cuando eso sucede, la vida no vuelve a crecer, porque hay como una protección, ¿no? Entonces, la vida no recibe la luz, no recibe el espacio para expandirse. Claro. Entonces, eso es un problema que yo estoy escuchando ya hace como 4 o 5 años, pero debe ser más antiguo. Entonces, una de las sugerencias que nosotros podemos dar es la ropa que uses más frecuentemente, la de todos los días para ir al gimnasio y al trabajo y todo, que sea la mayor parte de fibra natural. Si es posible, 100% fibra natural, mejor. Claro, porque además es que esa fibra lo que te va a permitir, cuando son naturales, te permiten que no te huela mal. Por eso hay mucha gente que dice, ay, es que mis camisetas huelen mal. Cuando huelen mal es porque es poliéster y el poliéster, como no te deja transpirar, pues claro, al final esa prenda huele. Exacto. La lavas más, entonces eso, estás creando los microplásticos que tú dices, claro, se van desprendiendo. Entonces, lo que hay que hacer es como, pues eso, como tú dices, el tener unos tejidos que sean más de algodón, por ejemplo, un algodón, una lana, un lino, no sé, pero que sean naturales y esos, que te los pones mucho más, esos sí, lavarlos más frecuentes. Claro. Pero que aún así siempre se ha dicho que, bueno, te lo puedes poner un día y sacarlo y que se ventile y al día siguiente también te lo puedes poner. Claro. Claro, pero mira, yo creo que cada uno de nosotros puede hacer un paso a favor de esta limpieza de los mares, ¿no? Por ejemplo, si ya alguien tiene prendas que son de algodón con mezcla, bueno, que la próxima compra sea sin mezcla. Eso es. Y que sea más 100% o al menos 98% de algodón. Sí. Entonces, ya quien compra cosas que, inclusive para el gimnasio, que todo lo que yo veo en el gimnasio es de sintéticos. Yo también, sí. Y digo, además de que no transpira la piel, que es un plástico como en contacto con la piel, ya me veo la figura de la lavadora, ¿no? De todo lo que termina en el mar. Claro. Y entonces... No, lo que yo quería comentarte era lo que cuando estás diciendo lo del mar, es que al final los peces, los más pequeños, son los que se toman esos microplásticos. Por eso es lo más pequeñillo. Pero claro, los más grandes son los que se comen a los pequeños. Y al final nosotros cuáles nos comemos los grandes. Entonces, hay estudios también en el que dicen que ya están detectando de que nosotros los humanos estamos teniendo ya microplásticos para el cuerpo. Entonces, claro, porque... Pero eso también sucede por el ambiente, ¿ah? Porque cuando usamos sintéticos en casa... Tengo obras cerca, entonces a mejor escucháis. Ah, perfecto. Bueno. No pasa nada. En el aire, sí, porque siempre con el roce, con la fricción, estos pequeños trocitos de fibra se van rompiendo y van también en el aire. Entonces, hay muchos motivos que... Bueno, otro día podemos hacer un capítulo dedicado a los microplásticos. Sí. Pero bueno, era este punto en el que sí tenemos una capacidad de acción. Sí. En el cual podemos empezar a reducir el uso de prendas de fibra sintética y preferir el uso de fibras naturales para reducir esta cantidad de microplásticos que van a los mares, que afectan a la fauna, a la flora y a nosotros, así de cuentas. Es que a lo mejor se puede utilizar más. Por ejemplo, el poliéster, bueno, ya está hecho. Pues el que ya esté hecho, utilizarlo, pero de otra manera. Empecé, por ejemplo, para camisetas, que están más en contacto con el cuerpo, pues se pueden utilizar más para abrigos. Que el abrigo al final no lo estás lavando constantemente. No, y también para mí es muy interesante todo lo que son fibras sintéticas técnicas para prendas de deporte, ¿no? Porque obviamente tienen unas prestaciones muy superiores a las de muchas fibras naturales. Entonces, en climas extremos, temperaturas extremas, vientos, lluvias, ¿no? Seguramente pueden haber fibras sintéticas que son excelentes en esas condiciones y que ninguna fibra natural te pueda dar ese sentimiento de confort, ¿no? Esa sensación de confort. Entonces, sí, pero esas prendas no las lavas todos los días. Claro. Las lavas una vez cada fin de semana, ¿no? O las lavas cada mes, no sé. Pero no son prendas que se usen con tantas frecuencias. Entonces, ese era un punto. Y, bueno, aquí quería tocar el tema de cuánto tardan las fibras en biodegradarse. Porque eso también es un punto interesante. Porque en la lavadora, sí, también sucede lo mismo con las fibras de algodón. Porque pedacitos pequeñitos de algodón, de lana, de lino, van despreviéndose también ellos, ¿no? Claro, claro, claro. Pero el problema no existe. ¿Por qué? Porque el algodón se degrada entre dos y cinco meses, por ejemplo. La lana se degrada entre uno y cinco años. Pero ya cuando hablamos de fibras sintéticas, hablamos de décadas o de cientos de años. Hasta doscientos años tardan. ¿Del poliéster? Sí. ¿Hasta? Sí. Que puede ser hasta más. Porque tienen que cumplir también un requisito de calor y de... para que se descomponga. Claro, condiciones, ¿no? Entonces, tipo, la poliamida entre 30 y 40 años también tarda. Y tú tenías otro dato muy interesante del lino. Yo tenía el lino que tardaba seis meses. Como el algodón, más o menos, porque es celulósica. Claro, pero el algodón hay que tener... bueno, que eso ya será para otro capítulo. Pero hay que mirar siempre que las etiquetas, que no sea solo... bueno, que sea solo algodón. Porque si es solo una prenda de algodón, vale. Serán a lo mejor un año o seis meses, lo que tarda en biodegradarse. Pero es que si está junto con un poliéster, que es lo que suelen abaratar mucho las empresas, de mezclar algodón con poliéster, ya no te tarda ese año. Te tarda mucho más. Claro. Sí, pero bueno, entre el lino y el algodón, tarda máximo cinco o seis meses. Sí. La lana, claro, ya son años, ¿no? Y la seda... Y la seda entre uno y tres años. Más o menos como la lana. Claro, porque es proteica también, es la fibra proteica. Ahí entro en el detalle técnico. Sí, que puede ser también como la piel, ¿no? La piel. Claro, porque son fibras animales, ¿no? Claro, y eso yo creo que suele tardar como más. Lo de la piel no lo he mirado, no lo he mirado. Pero, hombre, mucho menos que el poliéster, sí. Ah, seguro, seguro. Bueno, otros datos. Patagonia hizo un estudio muy interesante, mira, hablando de las prendas técnicas, que hay una chaqueta que ha estudiado que en cada lavado desprende 250.000 partículas de fibra sintética. Una. Una lavada, una chaqueta. Es que son muchas. Claro. Pero claro, en ese caso cuando hablamos de prendas, de alta técnica, altas prestaciones, pero que no usas todos los días, lo justificas y lo compensas con todo el resto. Claro. Entonces, yo creo que, bueno, espero que sea un dato, para mí fue interesantísimo este dato. Sí. Pero cuando hablas de, por ejemplo, de las prendas así más técnicas y tal, hay una prenda que se utiliza muchísimo para muchas cosas de deporte y son las mallas. Y tú tienes mallas y no son de... Es que, como yo te cotilleo... ¡Qué linda! Pues sabía que tenías las mallas que no son de poliéster. ¿De qué son tus mallas? De algodón, ¿no? De algodón, pima, orgánico. Entonces, ¿se pueden hacer? Sí, se pueden hacer, pero tranquilamente. No solo tengo mallas, también tengo pantalones. Eso. Que he hecho un poco para el gimnasio. Pero uno es 100% de algodón el pantalón y las mallas, que son los leggings, son con 2% de elástico, ¿no? Claro, porque necesitas un poco para el movimiento. Claro, y es cierto que para gente que tiene alergias es excelente porque cuando sudas es cuando más se pueden, ¿cómo se dice? Exagerar un poco las condiciones para que se expresen algunas alergias que uno tiene, ¿no? Entonces, claro, la ropa de deportes es súper delicada en ese sentido. Y claro, nosotros, bueno, yo he pensado en hacer ese tipo natural en lo más que se pueda. Entonces, hay opciones. Que no digan que no hay mallas de fibras naturales. Qué bien, qué bien. Y hay... ¿Qué? No, otra información que a mí me ha... esa sí me ha sorprendido. ¿Cuál? Es este... que cada año se cortan entre 70 y 100 millones de árboles para hacer las fibras celulósicas. ¿Qué te parece? Uf, me parece un número... Es que es tremendo. Enorme. La viscosa, porque se supone que de la celulosa del árbol viene la viscosa, el rayón y... El modal. Y algunos modales, eso. Sí. Y claro, es cierto que plantan, ¿no? Un árbol cada que cortan un árbol. Hay muchos, no todos, ¿ah? Eso te iba a decir, es que no en todos porque... Claro, revisando un poco este tema, también veía eso, el tema de la deforestación. Que hay alrededor del mundo. Entonces, veía que había en Sumatra, en Indonesia, en Canadá, en Brasil. Es que, ¿sabes? Es que son puntos donde hay mucho árbol, mucho. Y nos los estamos cargando. Sí, y con los árboles toda la fauna y toda la flora alrededor de los árboles. Entonces, para el tema del cambio climático, estoy estudiando por mi cuenta, por mi proyecto de vida, que lo mejor es plantar árboles. ¿Qué estamos haciendo? Cortándolos. Porque los árboles son efectivamente los pulmones que atraen todo el gas invernadero, ¿no? Y lo transforman. Claro. Y lo vuelven a, ¿cómo se dice? A llevar a la tierra. Sí, sí. Es bien interesante. Entonces, sí es cierto que hay producción de viscosa, por ejemplo, que tiene el FSC. Claro, claro. Los certificados. El certificado de que es un bosque que está cuidado y que lo repoblan, ¿no? Pero, de todas maneras... ¿Se les llama bosques sostenibles? No, es un proyecto de, como de monitoreo, ¿no? Se llama Forest Scouting Certification. Entonces, monitorean que no queden menos al año, pero, obviamente, cuando tú cortas 5.000 árboles este año, esos árboles eran casas para muchos animales y para muchas otras plantas. Entonces, le has quitado la vida. Entonces, pero si plantas uno nuevo, que es pequeñito, todavía no puede ser casa. No. Para todos esos animales y otras especies de plantas que habían por ahí, ¿no? Entonces, son detalles que hay que ir focalizando y, bueno, tomar decisiones, ¿no? De qué es lo mejor. Sí, hay que tomar, hay que tomar. Madre mía, si es que tenemos tantas cosas. Sí, pero al final es cuando sabes las cosas, puedes decidir mejor. Porque no siempre tienes el conocimiento perfecto, pero ya, sabes este poquito más hoy, entonces ya, a partir de mañana, ya sabes qué vas a comprar y qué no vas a comprar. Claro, hombre, lo que no es normal es decir, hay como el poliéster ahora es malísimo, voy a tirar todo lo que tenga de poliéster. No, nunca. Tampoco. Claro, claro, no vamos ahora a estar como locos. No, lo que ya está hecho hay que utilizarlo. Lo que no se puede es utilizar más poliéster. Entonces, que es lo que yo siempre digo, yo tengo algunas blusas que son de poliéster, claro, pero porque era un tejido que antes de tirarlo, lo rescato para hacerlo. Claro. Y si pueden hacer alguna blusita, bueno, pues ya está. Pero tú sabes que eso es poliéster. Pero ya no lo tiras, ¿sabes? Porque si no lo hubiera comprado, eso va y lo tira. ¿Y cuánto tarda? Que es lo que hemos visto. Sí, no, de hecho, lo más sostenible es usar lo que ya existe, por un lado. Por otro lado, exacto. Por otro lado, no hay que ser radicales tampoco, pero que la balanza esté siempre más hacia lo que es más sostenible, lo que es más fácil para la naturaleza de recibir, ¿no? Sí. Entonces, bueno, otro dato que tengo, que me pareció bien interesante, que tampoco conocía. ¿Cuál? Es que era el 30% de los árboles que producen la celulosa provienen de bosques antiguos y bosques que están en peligro. Claro. Lo que tú decías. Lo que yo decía, sí. 30%. Es que eso es mucho, ¿eh? Es que eso es mucho. Bosques antiguos, ¿no? Que antiguo significa que ninguno de nosotros podrá reemplazar la cantidad de árboles cortados en nuestra vida. Sí. Porque pueden ser árboles que tienen cientos de años. ¿Pero te das cuenta que nos estamos cargando nuestra propia naturaleza? Es que es increíble. Sí, pero de hecho, por eso, yo soy más convencida en hacer estas charlas, pase lo que pase, aquí estamos informando. Porque, de hecho, creo que cuando sabemos podemos entender, ¿no? Que es lo mejor. Sí. Bueno, otra cosa bastante interesante que yo sabía, he escuchado varias historias que no son fáciles en la India, porque la India es uno de los mayores productores de algodón. Sí. Y aparte tienen fábricas muy grandes. Sí. Entonces, hubo ya hace muchos años unas campañas de eliminar el algodón natural y les vendían, o les regalaban, no sé cómo ha sido. Y los regalaban. Las transgénicos. Prometiéndoles el sol y la luna y las estrellas. Sí. Y entonces, hoy, el 99% del algodón que se cultiva en India es transgénico. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que no solamente esos agricultores no pueden recoger la semilla y replantarla, porque no germinan, y no germinan de la misma calidad. Además que están atados a todo el paquete de químicos. Claro. Entre fertilizantes. Hechos para eso. Exacto. Fertilizantes, insecticidas, pesticidas, herbicidas, todo estudiado para ese tipo de semilla. Ese tipo de semilla. Entonces, claro, aparte que los costes económicos de estos productores de algodón, obviamente, son altos y no tienen libertad de movimiento, porque no tienen cómo coger cosas diferentes. Es que ya, si una vez te han vendido eso, ¿qué haces? Ya tienes que seguir con eso. Claro. No, de hecho, hay grupos que están trabajando en India para promover las semillas originales, porque una de las cosas que se ha perdido ahora son las plantas naturales de varias especies de algodón, que son muy buenas. Y con diferentes colores, que eso la gente no lo sabe. También hay. Que no es blanco, blanco el algodón. Eso. Ya, sí, pero también hay el blanco algodón, digamos. Sí. Pero es más color. Sí, pero a lo que voy es que todas las especies naturales, claro, ya no se encuentran, ¿no? Están desapareciendo. Entonces, hay un grupo que está tratando de recuperarlas, recuperar las semillas, y para que la gente pueda volver a la agricultura más orgánica, natural, ¿no? Qué difícil. Sí, pero bueno. Luego también... Otro punto. Cuéntame. Otro punto era el que me habías comentado el otro día, que se habían quedado sin agua en... ¿Qué me habías dicho? En el mar de Aral. Eso. Eso, eso, eso. Ya, ¿qué sucede? Cuando uno hace la agricultura convencional, que no es la tradicional, ¿verdad? La agricultura convencional, el monocultivo extensivo, y en vez de usar productos naturales para regenerar la tierra, usan químicos, se necesita muchísima cantidad de agua para para que las plantas puedan crecer. Entonces, en Uzbekistán hubo una política ya hace varios años, han decidido que ellos quieren promover la producción de algodón, textiles. Entonces, esa ha sido su decisión. Han desviado el agua que llegaba al mar de Aral, que era uno de los cuatro lagos más grandes del mundo, ¿ya? Han desviado esa agua hacia las plantaciones, y hoy son dos o tres charquitos. Claro. Esto es un daño ecológico clarísimo. Yo les invito a todos que vayan a verlo. Online encuentran un montón de información sobre este lago. Que se llama Mar de Aral. De Aral, sí. Y daba trabajo a muchísima gente. Era uno de los centros pesqueros más importantes de la zona. O sea, de ahí comía la gente. Y ahora ya nada. Y creo que más de 100.000 empleos han desaparecido en ese sentido. Y bueno, de ahí hay otro tema que hablaremos en otra charla sobre la responsabilidad social. Madre mía. Pues yo lo que te quería comentar era sobre cuántos litros de agua consume una prenda. Y por ejemplo, aquí tenía un vaquero. Un vaquero consume entre 10.000... Bueno, entre no. Consume unos 10.800 litros de agua. Solo un vaquero. Eso es muchísima agua. Entonces yo cuando digo lo del vaquero, prefiero comprar vaquero reciclado, que es lo que tengo en mis colecciones. Que es tejido hecho de vaqueros reciclados y se hace un nuevo tejido. Antes de hacer uno nuevo. Porque es muchísima agua la que gastamos. Sí, pero calcula que el vaquero tiene dos cosas. El algodón mismo, ¿no? Que el vaquero pesa. Entonces tienes más gramos, digamos, de algodón en esa prenda que en cualquier otra prenda. Entonces, claro, entre los 10.000 litros de agua, un montón, más de la mitad seguramente van a la producción del algodón. En ese tipo de sistema. Cuando tienes algodón orgánico, claramente es un décimo. Así, lo repito, es un décimo del agua lo que se usa para la cultivación del algodón orgánico. Es que deberíamos de cambiar mucho lo del algodón tradicional al algodón ecológico. Que parece que nos pagan aquí los que están plantándolos, pero no. Es que son los datos que encontramos. Y luego, así cosas que había encontrado también. Bueno, pues es la camiseta, pues una camiseta de algodón tradicional, pues consume unos 2.700 litros de agua. ¡Wow! También, también tienes ahí muchísimo. 2.700. Y luego, pues a lo mejor un jersey de lana, unos 2.200 litros. También son litros, ¿eh? Bueno, ahí he puesto como los tres así básicos que se utilizan. Claro, pero si consideras usar estas prendas por 5 o 10 años, como que vas amortizando, ¿no? Claro. Este uso de agua. Pero ese es el punto que al final queremos promover, ¿no? En la slow fashion. Claro, pero si te compras una camiseta, de las que son muy baratas, que están no muy allá, al final no te van a durar nada. Y esos 2.700 litros se te van en cuanto en un mes. Es una locura. Y eso, sí. Más vale comprarse, pues lo que decimos siempre, cosas de calidad. Exacto. Que, desde el punto de vista del impacto ambiental, seguramente, aparte que tiene menos impacto ambiental la producción, pero el hecho de que lo usas por más tiempo, igual lo amortizas, ¿no? Entonces, y bueno, de ahí teníamos unos datos de cuántos químicos también se usan en las tinturas, en los acabados de muchas de las prendas sextiles, ¿no? Habíamos visto que alrededor de 6 kilos de químicos para disolver los tintes en el agua por cada 100 kilos de textil. Es que son muchos químicos, ¿eh? Esto te da hasta miedo leerlo. Y no sé qué más teníamos que contar, porque ya son las 16 y 34. Entonces lo dejamos aquí, yo creo que sí, porque siempre decimos, nada, 15 minutos, 20 como mucho. Máximo, sí. Nos liamos, porque siempre hay que hablar tantas cosas, que bueno, que lo podemos hablar otro día, seguimos con nuestras charlas. Exacto. Para no aburrirlas, pero bueno, no se aburren porque si no, no nos escribirían. Exacto, exacto. Y bueno, ya los otros datos que tenemos para compartir ya los dejamos para otra sesión. Para la otra sesión, que hemos dicho el día 27. 27 de octubre. El 27 de octubre. Pues ya está. Aquí los esperamos a todos. Sí. Un abrazo y como siempre, un placer, cruces. Y gracias a todos por estar aquí. Que siempre es bueno, es lindo verlos a todos aquí presentes. Y gracias a ti, Pilar, que estudias un montón. Qué cabello. Que estudiamos juntas. Vamos a estudiar. Hay que estudiar. Venga, te mando un beso. Y a todos. Beso. Cuídense. Hasta luego. Chao, chao. 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 Chao.